Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Buen sábado y estamos ya en este fin de semana. Y el Evangelio está tomado en San Mateo, el capítulo 5, versículo 33 al 37. Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento? Pero les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro ni uno de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Cuando Jesús iba insistiendo en el tema de la ley, como lo hemos ido escuchando en estos días y que viene a darle plenitud, lo que invita también es a las decisiones de la vida. Decir sí o decir que no. No andar como a medias tintas o en realidad decidirse significa tomar una opción. Y en ese sentido esto es lo que invita el Señor. Con esto de no jurar en vano se refiere también a siempre decir la verdad. Porque el que le dice la verdad no tiene por qué buscar una justificación o una aseveración en otro lado. Cuando yo me planteo en la vida con la verdad de mí mismo, frente a Dios, frente a los demás, no tengo que tener un respaldo, sino que me presento tal y cual soy. Y al mismo tiempo en esta verdad es donde yo decido. Esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo no quiero. Esto es lo que yo puedo y esto es lo que yo no puedo. Y creo que en ese sentido conviene que a veces nos preguntemos por qué hacemos las cosas, desde dónde nos movemos. Hay veces que nos cuesta decir que no porque tememos que el otro nos juzgue, nos crea que somos malas personas, cuando a veces hay situaciones que no podemos y al mismo tiempo es libre y justificado también que yo a veces no quiera hacer ciertas tareas, ciertas cosas que, claro, que no sean moralmente malas. Porque hay veces que uno puede decir, no, yo no quiero hacer el bien y quiero hacer el mal. No, eso no está bien. Pero a veces puedo optar, puedo optar, sí, quiero ir a tal lado o a tal otro, que pueden ser dos cosas buenas, pero yo decido qué es lo que quiero hacer. Y al mismo tiempo a veces no podemos todo. Y esto también lo tenemos que tener claro. Hay veces que yo puedo hacer ciertas cosas y hay veces que quisiera algunas, pero no las puedo. ¿Por qué? Porque simplemente no está en las circunstancias, porque no tengo el tiempo, porque en el fondo no es por no querer, sino porque al mismo tiempo el tiempo que tengo, vale la redundancia, a veces se me acota o a veces simplemente no puedo por otros motivos o circunstancias que me impiden alcanzar también un querer que esté en el corazón. Y eso también lo tengo que discernir. Pero es tan importante lo que dice el Evangelio hoy. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Quisiéramos todo a veces, pero no todo lo podemos. Hay veces que podemos ciertas cosas que no queremos hacer, que también es otra opción, pero tenemos que hacerla porque son parte también de la vida. Y también hay una opción ahí que estoy haciendo. Incluso cuando, por ejemplo, a lo mejor en la mañana no me quiero levantar, pero lo tengo que hacer porque tengo una tarea que llevar adelante, una tarea que tengo que a lo mejor cumplir, y es parte también de lo que tengo que decidir. Por eso creo que en este sentido el Evangelio de hoy nos invita a las decisiones. ¿Qué decisiones tomo en mi vida? ¿Soy claro con ella? ¿Sólo me quedo con lo que me gusta y lo que no me gusta lo dejo de lado? ¿Hago todo o solo lo que está en mis manos, lo que puedo? ¿A veces me siento sobrepasado? ¿Y por qué me siento sobrepasado? Porque a lo mejor quiero responder a tantos lugares al mismo tiempo y no puedo hacerlo. Creo que el Señor hoy día nos invita a la libertad, a la plenitud y al discernimiento para poder optar siempre en nuestra existencia. Que tengan un feliz día. Dime Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir. Sígueme, soy amigo.